No me tires más besitos Quieres quedarte con mi cuerpo, mira que eres caprichoso En la esquina de tu calle Me encontré una mentira En la esquina de tu calle Y la mentira era tuya Cuando me juraste amarme Fue en la esquina de tu calle No me tires más besitos No me seas meticuloso No me susurres al oído que me quieres mentiroso Tú que eres un embustero Y tus besitos son perros Quieres quedarte con mi cuerpo, mira que eres caprichoso En la arena de la playa Has escrito que me quieres En la arena de la playa Y la marea lo ha borrado Porque ni el agua te cree En la arena de la playa En la arena de la playa No me tires más No me tires más besitos No me seas meticuloso No me susurres al oído que me quieres mentiroso Tú que eres un embustero Y tus besitos son perros Quieres quedarte con mi cuerpo, mira que eres caprichoso No me tires más besitos No me seas meticuloso No me susurres al oído que me quieres mentiroso Tú que eres un embustero Y tus besitos son perros Quieres quedarte con mi cuerpo, mira que eres caprichoso Música 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 Gracias por ver el video